Aquí estoy otra vez. Para los que no me conocéis, Carlos, en mi canal con R de Receta, el canal de cocina de Juan Carlos Armesto. Os traigo otro vídeo más esta semana, ¿vale? Bueno, es un vídeo que va a ser diferente a todos los demás. ¿Por qué? Pues porque no los vamos a hacer tan extensos, ¿de acuerdo? Me han dicho varios suscriptores que los vídeos son muy largos, excesivamente largos. Y claro, para meter todo ese contenido es prácticamente imposible compactarlo más, ¿vale? Así que la solución, vamos a hacer tres vídeos diferentes. Los iremos publicando a lo largo de la semana y cada uno pues llevará un tema diferente. Uno será teoría de cocina, el otro nuestra receta de la semana y por último consejo o truco, ¿vale? Y así los vamos a ir publicando a lo largo de la semana. Espero que os guste esta nueva forma. Hacedmelo saber en los comentarios si os parece bien y no me demoro más. Vamos con nuestra receta de la semana. ¿Cuál es la receta de esta semana? Cabrito asado. Y diréis, pues ¿qué tiene eso? Un cabrito asado. Bien, es cabrito asado, pero lo vamos a asar de una manera diferente. Dentro del horno, pero lo vamos a meter en una cazuela de hierro. Veréis qué espectáculo. Queda jugoso, rico, tierno. Espero que os guste y con muy poquitos ingredientes, ¿vale? Así que vamos a jugar. Venga, nos vemos. Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os traigo un cabrito. Cabrito casero, ¿vale? Es un cabrito que ha estado criado en casa a base de pasto y leche. Un cabrito que no sabe lo que es comer pienso, ¿vale? Lo vamos a asar al horno de una manera muy simple y tradicional. Vamos a utilizar un poquitín de aceite de oliva. Muy poquito porque prácticamente lo vamos a asar con manteca, como luego lo iréis viendo en el horno. Agua, vino blanco, ajos, tomillo y pimienta negra y sal, ¿vale? Esto que tenemos aquí es una sierra. Esta hoja está única y exclusivamente utilizada para alimentos. Los precordero, así. Veréis la manera que tengo yo de trocearlo para que mañana, después de asauna, resulte más fácil partir con el cordero. Bueno, lo primero que vamos a hacer para que mañana nos resulte más fácil trocearlo, ¿veis? La pieza es grande. Es una paletilla, es la parte de adelante. La paletilla es de las partes junto con el costillar más sabrosas que hay dentro de lo que es el cabrito. La pierna suele ser un poquitín más seca, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí, más o menos, esto no le vamos a quitar porque, aunque no es comestible, nos ayuda a que la merma del cordero sea inferior. Si le cortaríamos y le quitaríamos esto, se nos reduciría mucho, pues, este cachito, ¿vale? Lo que hacemos es, cogemos un trozo así, lo marcamos por aquí, de esta manera. Otro cacho lo marcamos por aquí, que son buenos trozos para comer con las patatitas y la ensalada. Y el siguiente trozo lo vamos a marcar por aquí, ¿de acuerdo? Bien, una vez que lo tenemos así marcadito, cogemos nuestro serrucho y le cortamos el hueso. ¿Por qué? Bueno, se podría decir que le damos un pequeño corte, no se tarda mucho para ver, como podéis ver. Acordaros que yo este serrucho, únicamente, lo aprovecho, ¿veis? Ya está, y lo dejo sujeto por la parte de la carne, ¿vale? Que no se me suelte. Este otro, lo mismo. Le damos un pequeño corte. Y ya está, ya está bien, ¿no? Dejamos ahí así. Y este último, exactamente lo mismo, ¿vale? Lo cortamos por el cabrito. Pero, ¿qué pasa? Que en mi casa, pues, no nos hace mucha gracia. Entonces, lo he quitado por eso. Pero lo ideal es dejarlo ahí y asarlo. Este sería parte del solomillito del cordero, ¿vale? Y esto de aquí es la falda, que lo vamos a asar todo junto, ¿de acuerdo? Lo tendríais ahí así, la parte de atrás, ¿vale? Otra cosa. Aquí, por ejemplo, nosotros mañana somos cuatro. Somos comilones y nos lo vamos a comer. Pero si sería mucho, por aquí saldrían unas chuletillas estupendas para hacer. ¿Veis? ¿Vale? Estas son unas chuletillas que cortaríamos lo que es la falda así, o por aquí, y les dejaríamos todo eso para las chuletillas, ¿vale? Nosotros vamos a cortar esto para asarlo aparte, para que nos entre bien en la cazuela, que lo vamos a asar. Es una cazuela de hierro, ya la veréis, queda muchísimo más jugosito en el horno, ¿vale? Y ahora, ayudándonos otra vez nuevamente de la sierra, para que no casquen estas, marcamos así estas costillitas. La hacemos así, nuevamente, ¿vale? Vamos a hacer un poquitín ahí. Ahí estaría. El otro, cogiendo estas juntas, marcaríamos. Este sería así otro cacho. Bueno, vamos a ponerlos más porque... Cuantos más gorditos sean, menos se secan. Este de aquí, lo marcaríamos aquí así. Ahí estaría. Y este último, pues le dejaríamos más o menos, pues hasta aquí. ¿De acuerdo? Y estos, no hace falta cerrarlos, porque esto luego ya mañana con el cuchillo es todo carne hasta vino. ¿De acuerdo? Y esto es sencillo. No tiene nada del otro mundo. Colocamos el cuellito. Al cuellito podríamos darle un toque por aquí. ¿Vale? Para que nos resulte más... Nos resulte más fácil poncharlo mañana. Ahí lo tendríamos. ¿Vale? Ya está. Lo podríamos aquí. Y ahora le vamos a echar un poquitín de sal. La sal, la echamos y lo dejamos reposar un poquito con él. Ayuda a deshidratarse un poquitín lo que es el... La parte exterior de... Le echamos la pimienta, o sea, perdón, el tomillo. Le ayuda a deshidratar la parte de fuera de la materia prima, en este caso del cabrito. Y nos coge... Le ayuda a coger un color más bonito en el horno. ¿Vale? Le echamos ahora un poquito de pimienta, no mucha, porque ya os he dicho que simplemente con su propio sabor va a quedar perfecto. ¿De acuerdo? Le echamos un poquitín. Le vamos a echar una gotita de ajeite, muy poquito, para que no le robe mucho sabor. Simplemente es para que se le impregne bien lo que es la sal y no se nos seque mientras que lo tenemos en reposo. ¿De acuerdo? Le damos la vuelta y la misma operación por el otro lado. Sal, tomillo, como me repito, ¿eh? Y pimienta. Esta, como es más finita esta parte del cabrito... Hola amigos, bueno, pues como hemos comentado hace un rato, esto ha estado aquí cuatro horitas en reposo. ¿Vale? Con lo que le echamos ayer. Y ahora vamos a asarlo en el horno. Bueno, primero, como dijimos, agua. Más o menos, lo vamos a asar en una cazuela de hierro, porque siempre le va a ayudar a conservar sus jugos, sus sabores. Le echamos como un dedo de agua aproximadamente, ¿de acuerdo? Le echamos como un dedo de agua, colocamos el cabrito, colocamos el cabrito, colocamos el cabrito, se la echamos así por encima. Y luego la iremos aprovechando por la parte de abajo, ¿de acuerdo? Vamos a meter toda aquí abajo alguna también. Y otro cachito por aquí. Bien. Lo tapamos. Y el horno lo vamos a poner a tope. No pasa nada, porque como está tapado, no se va a quemar, se va a ir cocinando dentro. Son la una menos veinte del mediodía, ¿vale? Dentro de una hora lo vamos a mirar. ¿De acuerdo? Vamos a meterlo a lo que hemos dicho. Vamos a meterlo a lo que hemos dicho. La cazuela está precalentada, ¿vale? Para que caiga menos en coger el calor. Y lo dejamos ahí. ¿Ya veis bien? Bueno, ha pasado una hora justa, ¿vale? Vamos a sacar nuestro cabrito del horno. ¿De acuerdo? Y vamos a mirar a ver cómo lo tenemos. Bueno. Aquí lo tenemos. Cerramos el horno. Bien. Oh, qué colorito nos está cogiendo. Y qué jugo. Ahí lo tenéis, chicos. Lo hemos tenido una hora, ¿vale? Fijaros. Bien. Vamos a cambiarlo de sitio para que se nos vaya dorando por todos los sitios, ¿vale? Este otro lo vamos a meter ahí así. Y el costillar vamos a ponerlo aquí así. Intentar ponerlo de pie. ¿De acuerdo? El hecho de que esté amontonado no quiere decir que nos haya hacer todo lo contrario. Se nos va a secar bastante menos. ¿De acuerdo? Bien. Lo ponemos ahí. Perfecto. Y ahora sí. Este otro lo vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y volvemos con él otra vez al horno. Perfecto. Bueno, amigos, pues ha pasado media horita más. Vamos a mirar a ver cómo está nuestro cabrito. Lo sacamos de horno. Si os puedo decir que huele muy bien. Eso os puedo adelantar, ¿vale? Bueno. Tenemos aquí la cazuela. Está abrazando. Y... ¡Hola! Aquí lo tenemos. Vamos a darle la vuelta. Costillar. A ver, que se nos ha enganchado aquí abajo. Con el trozo de pierna. Y aquí, vamos. Colocamos la falda. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Esto que tenemos aquí es vino blanco. Vinagre de manzana, pero podéis utilizar otro vinagre que os guste. Con el trozo de aceite, ajos y un chorrito de aceite de oliva virgen. Muy poquito. Cinco dientes de ajo. Dos cucharaditas de vinagre. Y vino blanco, pues, digamos que tres, o sea, un cuarto. Un cuarto de vino blanco. Eso es una cuarta parte del litro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos? Lo echamos por aquí. Tapamos la cazuela. Y vamos a dejarlo por otra media hora. ¿De acuerdo? Y ya. La cazuela. Vamos a meter un cuarto de hora más y os lo enseño como nos ha quedado hasta ahora, ahí está, lo dejamos ahí en el horno, ¿de acuerdo? Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!